De vuelta con la entrevista verdadera, Claudia Oides, directora de la Corporación Miles, hablando de este proyecto de despenalización, de la introducción del embarazo en tres causales. Hemos derivado en varios temas, Claudia, vamos a hablar de eutanasia también, si te parece, pero antes de eso, ustedes esto lo entienden, para dejarlo claro, como un primer paso, si es que se aprueba para un embarazo libre en Chile sin expresión de causa, como un acto de libertad a la mujer, ¿ese es el objetivo final de tu... El objetivo hoy día nosotros es promover este proyecto de ley de las tres causales, y hemos sido muy enfáticas en eso durante todos los últimos años, pero creo que, y sin embargo, uno cuando ve cómo ha sido el cambio cultural en Chile en los últimos cinco o seis años, por ejemplo, respecto a lo que no tuvimos durante años, durante todo lo que no era la concertación, que fue la ley antidiscriminación, o el acuerdo de día en pareja, como quedó fundamentado en el proyecto de ley, que jamás pensamos que era posible que se pudieran aceptar las relaciones en parejas del mismo sexo. Hoy día entonces se está discutiendo una ley de identidad de género, se está discutiendo matrimonio igualitario, entonces, si uno es capaz de mirar cómo las sociedades van progresando respecto a su propio pensamiento, es posible y es muy probable que en cinco, seis o siete años más el aborto, en cualquier circunstancia se pueda discutir, y eso tendrá que ser visto en ese momento. Hoy día estamos por las tres causales, por reponer un aborto terapéutico en el sentido amplio, como te explicaba al principio, y yo creo que lo otro se verá en el momento que se tenga que ver. Pero es un objetivo, digamos, para ustedes. Es que no lo pondría como objetivo, yo creo que en el momento que se va a dar la discusión, ahí veremos en qué circunstancias estamos, cómo será la discusión, bajo qué, digamos, cómo va a ser una posible ley, qué circunstancias... Hay que ver, cada uno tiene su pensamiento, no es un tema que nosotros tengamos en nuestra agenda hoy día, y hoy día estamos por el aborto tres causales, y esa ha sido siempre nuestra propuesta. Decía la pregunta, ¿por qué quieren sostener que este proyecto de esterilización por tres causales específicas, lo que hace es promover encubiertamente un aborto libre? Porque en el caso de la causal, por ejemplo, de violación, al invocar esta causal, esto no se tiene que probar ni investigar para simplemente proceder con el aborto. ¿Vale decir es aborto libre o no es así? No, no es así. El proyecto de ley dice claramente que si una mujer llega con una violación, esa mujer va a ser atendida, evidentemente, por lo primero que hay que acoger y atenderla, pero el director del hospital o del establecimiento médico va a tener que denunciar al Ministerio Público para hacer el proceso judicial que corresponda y buscar al culpable y castigarlo. Entonces, no es esa cosa... O sea, esta invocación mentirosa de aborto que podría dar lugar a aborto libre no ocurre. Lo que está puesto, lo que tienen poniendo en tela de juicio ahí es la palabra de la mujer, y a mí me parece muy grave que pongan en tela de juicio la palabra de la mujer. Porque aquellos quienes dijeron que cuando tuvimos la ley de divorcios iba a desarmar la familia, hoy día vemos que las estadísticas han aumentado y que el matrimonio ha aumentado, por lo tanto, la familia no se acabó.